hola que tal amigos muy buenos tiempos sean todos ustedes el día de hoy les voy a compartir este bonito requinto de una canción maravillosa titulada miénteme del gran compositor armando domínguez y más o menos es al estilo del gran cantante víctor iturbe el pirulí ya les compartí la armonía en la parte de aquí arriba les dejo la tarjetita para que puedan irse a este vídeo y escuchar la completa en este caso decirles que el capotrazo va en el segundo traste del requinto la posición será la mayor el tono mi mayor hacemos la introducción completa con armonía y después como siempre lo explicamos a detalle comenzamos en el segundo traste tercera segunda y primera cuerda un toque en cada una de ellas segunda cuerda quinto traste regresamos al traste número tres de la segunda cuerda quinto traste arrastramos al séptimo y damos un toque del séptimo lo hacemos lento de acuerdo regresamos al traste número tres de la segunda cuerda dos toques segundo traste dos toques primer traste y segundo traste un toque en cada uno de ellos lo hacemos lento prácticalo conmigo hasta ahí vamos practicando lo hacemos desde el principio lo practicamos juntos después vámonos a la segunda cuerda segundo traste primera cuerda al aire y avanzamos al traste nueve y siete de la primera y segunda cuerda regresamos al traste número cinco y siete traste número cuatro y cinco tres y cuatro cuatro y cinco solamente que es con trémolo lo hacemos lento sin dejar el reboleo regresamos al traste número dos y tres sin quitar la posición ponemos el anular en el traste cuatro de la primera cuerda y terminamos con la segunda cuerda segundo traste primera cuerda quinto traste hasta ahí lo hacemos lento lo practicamos juntos y esta sería la introducción completa voy viviendo ya de tus mentiras sé que tu cariño no no es sincero vámonos con estos primeros arreglos comenzamos en el segundo traste tercera y segunda cuerda observa bien la posición de los dedos comenzamos con la tercera cuerda un toque segundo traste después vamos a tocar la tercera con el índice y con el medio la segunda y tercera observa bien vamos un toque en la tercera primer traste hacemos lo mismo y ahora cuarta cuerda cuarto traste observa bien lo hacemos lento un toque más en la cuarta cuerda cuarto traste y toque en la tercera cuerda primer traste practícalo conmigo ahora nos vamos a la segunda cuerda tercer traste y tercera cuerda segundo traste regresamos al traste número uno de la tercera cuerda tercer traste uno de la tercera cuerda sin quitar el anular de la segunda cuerda tercer traste observa bien observa bien lo hacemos dos veces ¿de acuerdo? vamos a hacerlo desde el principio practícalo conmigo ¿de acuerdo? se vuelve a repetir y aquí vamos a hacer este arreglo este es el arreglo más o menos que se hace hay muchos toques más en el requinto pero estos son los esenciales que podemos ejecutarlos sin problema es cuarta cuerda cuarto traste tercera cuerda primer traste segundo traste primer traste cuarta cuerda cuarto traste y tercera segundo traste ¿de acuerdo? y volvemos a hacer lo anterior voy viviendo ya de tus mentiras sé que tu cariño no, no es sincero sé que mientes al besar y mientes al decir te quiero me conformo porque sé que pago mi maldad de ayer hacemos este arreglo segunda cuerda quinto traste tercera cuerda traste número seis vamos a dar un revoleo en esa parte regresamos al traste número cuatro y cinco y traste número tres y cuatro todo es de la segunda y tercera cuerda ¿de acuerdo? después vamos a hacer este arreglo observa bien cómo se hace ponemos si menor séptima es decir, si menor sin el meñique vamos a tocar la cuarta la segunda y luego la tercera observa bien después la tercera cuerda primer traste observa bien este arreglo este arreglo se va a repetir en varias ocasiones igual que los anteriores también viene este arreglo vamos a tocar un la mayor cuarta segunda tercera y después tercera primer traste observa bien son dos veces después hacemos el que les acabo de compartir ¿de acuerdo? sé que mientes al besar y mientes al decir te quiero me conformo porque sé que pago mi maldad de ayer siempre siempre fui llevado por la mala es por eso que que te quiero tanto más irás a mi vivir viene este arreglo segunda cuerda vamos a poner segundo traste primera cuerda traste número cinco vamos a dar revoleo sin quitar la segunda cuerda el índice segundo traste primera cuerda vamos a ponerlo ahora en el cuarto traste y después segundo traste primera y segunda cuerda observa bien una vez más ponemos cuarto traste primera cuerda y cambiamos segunda cuerda tercer traste primera quinto traste lo hacemos lento sin quitar ahora la segunda cuerda de tercer traste ponemos primera cuarto traste segundo traste y una vez más cuarto traste lo hacemos lento practícalo conmigo se vuelve a repetir ahora vamos a hacer esto regresamos al quinto traste cuarto y segundo traste primera y segunda cuerda lo hacemos un poquito rápido observa bien ¿de acuerdo? lo hacemos sin revoleo con revoleo después segunda cuerda tercer traste primera cuerda quinto traste y avanzamos al traste cinco y cuatro cinco de la segunda cuarto de la primera hasta ahí lo hacemos lento practícalo conmigo siempre fui llevado por la mala es por eso que que te quiero tanto más irás a mi vivir la vida de tu amor fingido miénteme una eternidad que me hace tu maldad feliz bien bien el requinto intermedio es muy muy parecido al introductorio solamente que aquí al principio vamos a tocar la tercera y la segunda vamos a dar una pausa y después tocamos primera cuerda traste número dos dos toques segunda cuerda quinto traste dos toques cuarto traste y quinto traste también de la segunda cuerda lo hacemos lento de acuerdo lo demás es lo mismo exactamente como el introductorio siempre fue llevado por la mala siempre fui llevado por la mala que te quiero tanto más irás a mi vivir la dicha de tu amor fingido miénteme una eternidad viene este arreglo segunda cuerda segundo traste primera cuerda al aire con revoleo sin quitar la posición ponemos primera cuerda segundo traste y después primera cuerda cuarto traste regresamos al segundo traste primera y segunda cuerda hasta ahí lo hacemos lento luego avanzamos al traste número siete y cinco cinco de la primera cuerda siete de la segunda y después cuarto y quinto traste dos veces observa bien más irás a mi vivir la dicha de tu amor fingido miénteme una eternidad que me hace tu maldad feliz feliz y que más da la vida es una mentira miénteme más que me hace tu maldad feliz viene esta terminación del final vamos a poner la mayor tocamos la tercera segunda y primera observa bien ponemos re menor podemos dar las tres cuerdas o nada más la primera primer tras de observa bien o como tú quieras recuerda que la música es universal lo hacemos lento primera cuerda primer traste al aire segunda cuerda tercer traste y segundo traste lo hacemos lento y damos una terminación con media cejilla de la primera a la cuarta cuerda segundo traste y así es como les puedo compartir los arreglos del requinto completo de esta bonita canción al estilo del gran victor y turbo el pirulín hay muchos toques más durante la canción que posiblemente no se los comparto pero les comparto los arreglos más esenciales que se distinguen durante la canción original espero que sea de mucha utilidad siganme escribiendo siganme compartiendo todas sus ideas estamos trabajando muy duro para seguir avanzando en este bonito instrumento como lo es el requinto muchísimas gracias que sigan los buenos tiempos y hasta el próximo vídeo chau